Quiero también decirle a los chilenos y a las chilenas Tuzunami Hoy día nos critican porque hemos anunciado Tuzunami Pero vamos a ganar porque tenemos un Tuzunami No podemos seguir conviviendo con un Tuzunami Yo agradezco el entusiasmo y el compromiso Tuzunami Y en nuestro gobierno van a tener Tuzunami Hoy día nos critican porque hemos anunciado Tuzunami Pero vamos a ganar porque tenemos un Tuzunami No podemos seguir conviviendo con un Tuzunami Yo agradezco el entusiasmo y el compromiso Tuzunami Y en nuestro gobierno van a tener Tuzunami